El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad actual y la realidad humana. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad humana. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad humana y la realidad humana. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad humana. El farmacéutico es una gran oportunidad para ustedes, dos cosas, para practicar su portugués, que no es tan de creer en español, y para entender lo que sucede con la Unión Soviética, para entender la luz y esto. Y acá Marcelo me está diciendo, me vas a dejar sin tener que hablar. Pero no, Marcelo siempre tiene que hablar. Antes voy a agradecer a esa gente maravillosa que siempre nos sigue, nuestra moderadora ahí, Andrea Ortega. Muchísimas gracias por estar. Creí que hoy vas a estar ocupada, así que un placer verte ahí. Lo mismo, querido Alberto Galde. Qué alegría verte en el chat. Luis Quintas. Bienvenido, Luis. Qué bueno verte ahí. Mariana Hermandaria de Córdoba. Hay una cosa del coronel que si se da la oportunidad, le voy a hablar. Mariana Hermandaria es cordobés ahí con nosotros mirándonos. Marcela Cócaro. Muchas gracias, Marcela, que también dejó un lindo comentario en la entrevista anterior con el coronel. Así es. Tienen que esforzar. Tenemos que entendernos entre nosotros, entre los países iberoamericanos, iberoamericanos y para poder entender la realidad de lo que sucede en el mundo, ¿no? Juan Manuel Rodríguez Reigo, desde Cuideruy en Asturias. Gracias, Juan Manuel, por estar ahí con nosotros. Juan Rocha también, querida Aurora Pedelón. Y por tu acá los saludos porque tengo que dar paso a Marcelo y al coronel que muy amablemente ya nos está esperando en el estudio. Así que muchísimas gracias nuevamente por tenerlos acá, por estar con nosotros. Marce, bueno, finalmente ahí tenemos, vos querías la entrevista del coronel y ahí tenemos al coronel. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya en España. Este es horario español, yo les aclaro. Los argentinos ahora están trabajando, es más difícil, pero bueno, tenemos una buena cantidad de españoles dando vueltas. Lo que sí quería aclarar es que la entrevista va a ser en español, porque bueno, ellos los asustan tontamente. O sea, el coronel habla español. Habla muy bien español, de hecho. Entonces, no va a tratar de no hacerla difícil, lo cual no quiere decir que se mezcle algún portuñol hablando gente que maneja también portugués como Ivory. Es muy probable. Y la idea, bueno, es un poco profundizar algunos de los temas que se hizo en la entrevista anterior, por eso les recomendamos que vean esa entrevista. Porque tocó muchos temas que acá en accidentes se ven muy poco, se conocen por encima y sobre todo están llenos de prejuicios, de preconceptos instalados. Que una de las ideas nuestras, que una de las ideas nuestras es abordar ese tema y después también ver un poco la actualidad, ¿no? Realmente la OTAN es el monstruo que nos cuenta cómo está preparada militarmente Rusia. Bueno, siendo un coronel, habiendo pertenecido a las fuerzas especiales, nos imaginamos que, por supuesto, es una palabra más que autorizada para hablar de este tema. Bueno, no voy a hacer un portuñol, pero voy a hacer un rusoñol, más o menos. No, por Dios. Sí, no voy a perder la oportunidad de dar esta bienvenida al coronel, ¿no? Así que es la única manera de hacer un poco coloquial, pero como está. Cagdila, coronel, bienvenido. ¡Buenos días, дорогие nuestros escuchadores de España y de Argentina! Muy bien verlos con ustedes, muy bien conversar con ustedes. Y quiero agradecerles por eso, por lo que ustedes van a participar en nuestro conversación. Bueno, esa fue conversa en curso que saludé. Voy a repetir, voy a traducir eso en español o como ustedes dicen en portuñol. Ya entendimos todo lo que dijo. No todo, no, por lo menos. Y le comento, coronel, que hay varios alumnos. De esfuerzo de ruso que están ahí, así que viene bien. Por favor, la traducción y esto. Fantástico. Quiero felicitar a todos que están ahora acompañando nuestro canal, nuestra conversa a la tarde, de personas de España, de Argentina, de hispano hablantes aquí en América Latina. Y gustaría compartir con ustedes alguna otra visión sobre la situación que está aconteciendo en el mundo general. Antes de comenzar, yo quería pedir dos cosas. Primera cosa, quiero pedir disculpas por mi español, porque estoy hablando en portuñol, como en portugués estoy hablando también portuñol, porque esa no es mi lengua nativa, entonces ustedes me tienen que perdonar. Pero aseguro que en ruso yo hablo mucho mejor que en español, aseguro, aseguro. Esa es la primera cosa. Y segunda cosa que quería pedir a ustedes es que todo lo que yo estoy diciendo no reciben como verdad absoluta, porque yo siempre digo, no acredito en todo lo que estoy diciendo yo, puede conferir todo, puede chequear todo, puede ver más profundo del asunto que estoy tocando, pero yo estoy acostumbrado a hablar sobre cosas que yo conozco, que yo estudié y yo sé, y no las cosas que a mí inventó la cabeza o pensé sobre mi cabeza. Entonces, por favor, agradezco a ustedes y vamos a tener una charla muy buena, una conversa muy buena. No me cabe duda, coronel, en este canal nosotros siempre solemos decir que fue robado de un querido amigo mexicano que justo está en Estados Unidos, que él dice que todo lo que uno dice, todo lo que uno escucha, hay que tomarlo con un poquito de sal. Como para poder tener este gocito, bueno, yo veo, confirmo, averiguo, así que gracias por la humildad y gracias realmente por estar acá con nosotros. Así que ya acá en el chat, esta gente maravillosa le está mandando muchos saludos, algunos ya lo han escuchado y están ahí preparados. Yo voy a dar el puntapié inicial, después le voy a dejarlo en las manos de Marcelo para las preguntas y vamos a dejar un tiempito para responder las preguntas del público, coronel, al final, si le parece bien, ¿sí? Parece bien. Entonces, bueno, coronel, ¿cuál es el mayor desafío de Rusia? ¿El interno con los sectores anglófilos, los liberales o el externo con Estados Unidos y la OTAN, así como para el puntapié inicial? Mira, pregunta, pregunta es, ¿qué es mejor para Rusia? Es bien, 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 bien complicado, porque no se puede separar situación interna a situación externa. Eso nosotros vimos dos veces en el siglo XX, cuando aconteció la revolución bolchevique, en 1917, cuando desapareció la Unión Soviética en el año 93. 92, entonces, es todo unido. Entonces, para tener toda paz adentro de casa, como en su tiempo, Stalin estaba diciendo, Stalin, mira vos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿por qué yo me acordé, Stalin? Que no es por acaso, porque el día 30, ahora, en este día 30 de diciembre de 22, va a ser 100 años de fundación de Unión Soviética, por eso estoy llevando aquí a escudo de Unión Soviética, que no conoce, porque muchas personas son jóvenes y no saben qué es eso. Es el escudo de Unión Soviética, la razón de Unión Soviética. Y justamente el 30 de diciembre vamos a ser 100 años de Unión Soviética. Y yo soy soviético, de verdad, entonces, viví en Unión Soviética, serví para Unión Soviética, todo ese coronel, Dmitry, pero yo no era el coronel de retirada, el coronel de reserva, porque yo era oficial de ejército soviético. Y defendí a mi patria, que era Unión Soviética, defendí, y con orgullo estoy diciendo que realmente, con todos los problemas que tenía Unión Soviética, yo, conociendo dos partes, el mundo occidental capitalista y el mundo soviético socialista, en realidad no socialismo, el socialismo era de capitalismo de Estado, yo puedo decir que el sistema que estaba en la Unión Soviética era mucho mejor para personas comunes, esa parte. Entonces, cuando usted pregunta, ¿con qué desafío se encuentra Unión Soviética, externa, interna? Yo te diría que el principio, principal, externo, porque adentro nosotros tenemos, nosotros, Rusia podía resolver esos problemas que está resolviendo. O que toda desgracia que viene de Rusia y que venía de Unión Soviética, lamentablemente venía de afuera. Entonces, nosotros tenemos que defenderse de esa influencia externa. Coral, ¿por qué los rusos confían una y otra vez en los acuerdos con Occidente? Porque siempre hay un sector como que dice, bueno, vamos a pactar con Occidente algo y termina siendo traicionado. Si esto les ha pasado muchas veces en la historia, la más conocida tal vez haya sido con la Alemania Nación, que ahí hay algunas explicaciones de la necesidad también de prepararse, ¿no? Pero parecería que pasó ahora con los acuerdos de Minsk I y II, y es como que, bueno, ahora Occidente nuevamente vuelve a ofrecerles un acuerdo de paz, pero bueno, parecería que Occidente tampoco lo va a cumplir, como dijo Ángela Merkel, como dijo Nismó Korojenko, que es para gran tiempo. Para entender por qué los rusos acreditan, acreditan en acuerdos, acreditan en palabras, acreditan en otras personas que están diciendo y acreditan en países que están declarando, vos tenés que ver a nuestra mentalidad rusa, porque nosotros tenemos muy definida la palabra «spravedlivest». La palabra «spravedlivest» no es justicia, es mucho acima de justicia, es el conjunto de los conceptos, conceptos morales, conceptos humanos, conceptos de leyes, que más esa parte «spravedlivest», esa parte es mucho acima de todo eso. Por eso, cuando estamos viendo que toda nuestra historia de Rusia, nosotros siempre estamos engañados por el Occidente. Eso fue mucho antes, en 1812 o 1814, el Congreso de Vena, después del vencimiento de Napoleón, fuimos engañados. En 1853, antes de comenzar la guerra de Crimea, fuimos engañados. Fomos engañados en la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial, el mismo Tsar estaba luchando contra Alemania, y Inglaterra estaba financiada, los Estados Unidos estaba financiada para hacer rebelión adentro de Rusia. ¿Por qué? Porque no quería entregar los estrechos dardanelles, que estaba estrecho a Básforo, que estaba por resultados de la Primera Guerra, tiene que ser Rusia que estaba acordando. Entonces, nosotros durante toda la historia fuimos engañados. Fuimos engañados en tiempos de desaparición de Unión Soviética. A Mikhail Gorbachev, que todas las personas conscientes en Rusia se agregan con nombre Gorbachev, HDP, ustedes saben qué significa eso, traidor de porquería que está diciendo para él. Él también fue engañado cuando desapareció la Unión Soviética, porque en los años 90, Occidente y OTAN comprometieron para la Unión Soviética, en esa época la Unión Soviética, que OTAN no va a expandirse ni un centímetro a la dirección de Rusia. Fue permitido eso. Fue concordado, fue hablado. Ahora ellos dicen, pero no fue firmado ni un acuerdo. Fue firmado un acuerdo, existe un entendimiento, y ellos no quieren reconocer. Entonces, esa tradición desde la desaparición de Unión Soviética hasta ahora siempre existe. Ellas piensan de forma moral, a pesar de que se creen a Dios que ellos están declarando, ellos pueden mentir, y mentir es un pecado, y ellos mienten desdiscardadamente. Y eso viene con la mentalidad de ellos. Para ellos, mentir a los países, a las personas, es parte común. Eso que nosotros vemos ahora por la imprensa que está distribuyendo toda la información que es mentirosa, principalmente. Ellos creen fakes, ellos divulgan esos fakes, y ellos, a base de esos fakes, toman decisión. Pero eso no solo con Unión Soviética, con Rusia. Ustedes claramente acuerdan cómo comenzó la guerra contra Irak. Todos acuerdan cómo Power estaba moviendo de cosas de plástico, diciendo que esas son mortales armas biológicas que tiene Irak. ¿Encontraron esas armas? No. Que decían, disculpa, nosotros equivocamos. Destruir el país, matar 1.200.000 personas por nada, y disculpa, nosotros equivocamos. Entonces, a mentira, mentira es un accidente al 100%. Mi disculpa, pero todos saben, de Biblia, que está diciendo, que el diablo es rey de mentiras. Entonces, yo lo veo, que el país se está mintiendo, que los políticos se están mintiendo, y después con mucho orgullo, como acaba de decir, que Merkel estaba diciendo, que ellos engañaron a Rusia, a Putin, porque necesitamos más tiempo para prepararse para la guerra, para atacar a Rusia. Entonces, ellos con orgullo están diciendo. Entonces, yo pregunto, ¿en lado de quién ellos están? ¿El lado del mal, o el lado del diablo, o del lado de luz, del lado de Dios? Entonces, esa cosa, digamos, normal. Pero, nosotros, nosotros entendemos ejemplos, entendemos la historia, conocemos la historia, diferente de muchos de occidentes, y acordamos, siempre, siempre, tenemos en mente historia, siempre tenemos en mente historia. Y, pasando para la situación ahora, que nosotros vamos a conversar sobre ustedes, con ustedes, que el 24 de febrero, esa prácticamente, la misma situación, estaba como el 22 de junio. Pero el 22 de junio, nosotros creamos mucho en Hitler, que tenemos un pacto, pacto, no, pacto, amistad contra Alemania nazi, con Alemania nazi, y Hitler atacó, la Unión Soviética, de forma así, cobarde, como un golpe, golpe por espada, por espada. Entonces, nosotros acordamos, ese 24 de febrero, nosotros comenzamos la operación especial, justamente, para prevenir el 22 de junio, de 1941, parecida situación. Ronald, usted dijo algo, que está en cierta consonancia con lo que viene repitiendo Putin, con, tal vez con más, con más claridad, lo dice Dugin, pero Dugin, bueno, no tiene funciones estatales, por lo cual, también es entendible, la diferencia del discurso, ¿no? pero ha mencionado el tema de la lucha del bien contra el mal. Rusia está adoptando hoy un discurso que, a este occidente tan laico, ateo, y hasta tal vez, en algunos aspectos, satanista, le cuesta muchísimo entender de qué habla Rusia cuando habla de una guerra por el bien, una guerra donde Putin lo ha marcado claramente, se está del lado de Dios o se está del lado de Satanás. Esto es un lenguaje muy extraño para Occidente que solo lo asociaba con algunos grupos musulmanes, yihadistas en líneas generales, pero difícilmente pasaba entre países cristianos, más allá de las diferencias entre ortodoxos y protestantes y católicos, ¿no? ¿Qué significa para Rusia lo que está pasando? Más allá del ovo y el enfrentamiento con Occidente, ¿hay una guerra existencial? ¿Hay una guerra civilizatoria? No, no es que la guerra civilizatoria, sí, en realidad que estamos, estamos en la Guerra Santa, en realidad estamos en la Guerra Santa, y esa guerra no comenzó ahora, en 2014, comenzó mucho, mucho, mucho antes comenzó esa guerra, pero, a ver, este tipo de preguntas me coloco, coloco situación, situación para tentar de explicar bien resumido, porque, no entrar en problemas filosóficos, como todos, todos conocen a Dugin, que vos, Marcelo, está diciendo que Dugin no es parte del gobierno ruso, pero si, si él está representando mucho más, se le presenta a nueva ideología que está formando, que ya ha formado en Rusia, él está presentando el voz de esa ideología, que el Kremlin está escuchando mucho de Dugin, entonces, decir a Dugin que es la persona al lado, no es correcto, y él representa mucho, mucho, mucho movimiento adentro de Rusia, concepto filosófico, pero no es objetivo de ese programa hablar sobre conceptos filosóficos. Si hablamos más de tierra, por ejemplo, ¿por qué nosotros identificamos eso como demonios? En Unión Soviética no existe ni una familia que no perdieron sus seres queridos durante la Segunda Guerra Mundial, porque solo acordando, la Unión Soviética perdió 35 millones de sus personas, entre cuales son 9 millones de soldados y 26 millones de civiles, esas pierdas oficiales de la Unión Soviética, 35 millones de personas fueron perdidas, ninguna familia que no perdió, en mi familia yo perdí dos mis abuelos y cuatro mis tíos, adentro de nuestra familia, seis personas nosotros perdimos, seis personas, vos podés dar proyección cuánto nuestra familia perdió las personas, por eso, para nosotros, la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra Hitler, que era claramente satanismo con todo, ellos hacían con toda ideología que ellos tienen, para nosotros esa guerra santa, y se llama la guerra grande patriótica de la Unión Soviética. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que en nuestro territorio, territorio, estoy diciendo territorio históricamente de Rusia, históricamente de la Unión Soviética, en nuestros hermanos que están viviendo en territorio que se llama ahora Ucrania, comenzaron desde el año 93, comenzaron a sembrar semillas de nazismo, semillas de adoración del culto de Hitler, adoración del culto del satanismo, que cuando comenzaron poco a poco proibir de usar la lengua rusa, comenzaron de perseguir a personas que piensan un poco diferente. Ahora, en plena alteración, ellos están destruyendo todos los monumentos que eran personas caídas en la Segunda Guerra Mundial y nomeando a sus héroes como colaboradores de fascistas que fusilaban a los judíos, a los polacos, por ejemplo, Vendera, Ucrania, un héroe de patria de Ucrania. Ellos, en todos, si usted puede ver la prensa que está publicando entrevistas con militares ucranianos, ellos abiertamente usan los insignios de tropas eses nazis. A los vehículos blindados cerca de Kharkov usan símbolos de nazis. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué nadie lo ve? ¿Por qué misma prensa de Inglaterra publica fotos donde soldados ucranianos usan de signo de división eses a cabeza muerta, Tottenham? ¿Por qué no dicen que Azov usaba signos de divisiones eses panza de Zraig? ¿Por qué no dicen que existía dentro de tropas eses división galichina de ucranianos y usan esos símbolos? Entonces, cuando están comenzando nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, son misma gente, con misma sangre, mismo todo, comenzaron a crear ese bacilo de nazismo, para nosotros eso se torna la guerra santa, y nosotros queremos liberar esas personas, porque no puede ser que un ucraniano, mira, de presidente de Ucrania actualmente, el padre de él estaba luchando contra banderas, contra fascistas, y el hijo está promoviendo banderas como héroe de nación, algo está, algo se extraña, las banderas de los nazistas ucranianos que fuselaban los judíos en el VUF, en todas partes de la Unión Soviética, donde estaban, ahora el presidente dice, el judío no puede, como el judío no puede apoyar fascistas, pero está apoyando, entonces, para nosotros esa sí es guerra santa, nosotros tenemos que liberar ese bacilo de nazismo que está dominando con pocas personas que están gobernando a Ucrania. Coronel, dijo algo al pasar que, le voy a sacar un poquitito del tema que venías hablando, pero esto es un producto a título de curiosidad personal, yo he escuchado rumores de que Dugin es leído y es analizado en las Fuerzas Armadas brasileñas, ¿qué sabe, qué me puede comentar de esto? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo contacto con ejército armado de brasileños y bueno, no sé si fue estudiado en qué nivel está estudiando, pero si alguien lea qué cosa escribe Dugin, aparte de biopolítica sobre filosofía en forma general y está bien baseado, bien real, él no está inventando, creando una teoría que no tiene base, él está diciéndole la parte de verdad, entonces para mí cualquier persona que tiene un poco poco raciocinio en cabeza, que tiene un poco pensamiento crítico que quiere entender qué está pasando, para mí Dugin es una referencia interesante para aprender eso, para mí, yo no descarto eso, no conozco, pero yo no descarto eso que alguien está estudiando. ahí me voy a meter yo como brasileña coronel, que sí, yo sé de buena fuente que hay un sector de las fuerzas armadas brasileñas que se está acercando mucho, que lo ha llevado, han tenido problemas en un lugar específico, una universidad, por llevar en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, por llevar a Dugin, nosotros lo hemos entrevistado en varias oportunidades acá en este programa y también nos alegra muchísimo que Brasil, siendo el país que es y lo que significa en esta región, tenga esta iniciativa, o sea, que vaya a profundizar en estos temas. Marce, seguimos, que tengo varias preguntas, paciencia, paciencia. Un tema difícil de entender, en realidad es un tema doble que quería preguntarle, porque ahora para analizar un poquito la geopolítica con usted, uno es el tema de Israel, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene realmente Israel con respecto, hasta ahora lo hemos visto como una nación aliada y con mucha influencia sobre, bueno, sobre Estados Unidos y relacionado con el Reino Unido, de hecho sus orígenes tienen que ver con él, pero por otro lado también hemos visto o nos han comentado, gente que conoce Medio Oriente muy bien, que la diáspora de migrantes de la Unión Soviética que hay en Israel es muy poderosa y que en algún momento eso es una carta que puede jugar Rusia si lo necesita dentro de Israel. Por otro lado también hemos visto las idas y vueltas de Netanyahu en su momento que se acercaba a Putin como esto después se realizó con el cambio de primer ministro. ¿Cuál es su aspecto, cuál es su mirada sobre Israel y cómo va a evolucionar la posición de Israel a medida que se vaya pensando la relación entre Rusia y la OTAN? A pesar de todo que vos, Marcelo, acaba de decir que hay muchos rusos o ex-ciudadanos de la Unión Soviética que están viviendo en Israel y yo tengo muchos amigos míos que viven en Israel y tengo contacto con ellos de forma cotidiana cada día para conversar con la vida. De verdad diciendo que yo no conozco política interna y externa de Israel. No conozco porque está fuera de mi foco, de mi interés esa región del país. Entonces, sobre Israel yo no te puedo decir nada porque no conozco de verdad. Yo tengo que decir mis limitaciones. Entonces, para mí mucha política de ellos porque yo estoy viendo como vos no conocés cómo está una tormenta de acontecimiento. Vos no estás con tormento pero escuchás relámpagos y estás viendo que en algún lugar está acontecendo. La política israelí se está refletiendo para todo Oriente Médio y para todo el mundo. Eso concuerdo, de acuerdo, pero detallamente yo no puedo ser especialista y no puedo opinar porque no conozco mi disputa. Sí, en Ucrania se ha visto comandos israelíes entrenando gente y hay provisión de armamento aunque en su momento Israel negó entregar misiles y entregar el sistema Yondon. ¿Qué relación hay que en su momento? Sí, no solo en Ucrania, no solo en Ucrania, en Siria también estaban entrenando los opositores de Anwar Assad y fueron capturados hasta fueron cambiados algunos especialistas israelíes, tropas israelíes existían. Entonces, para mí no es entendible cómo el parte de un lado está entendiendo que la posición de Rusia está hasta ligada con el futuro de Israel y de otro lado haciendo otra mano están haciendo actividades contra Rusia. Para mí no entiendo cómo puede ser que en Siria ellos derrubaron un avión ruso así con muchos tripulantes. No entiendo cómo puede ser. Pero también no entiendo por ejemplo adentro de Israel usted sabe que Kissinger estaba diciendo que el país Israel tiene que existir hasta 1922 después no puede existir. Esa no es mi palabra es de Kissinger pero estamos en fines de año y Israel todavía existe. Entonces, para mí muchas cosas que están sucediendo con Israel no entiendo. Seguramente tiene interés del país mismo pero yo te digo que ese asunto estoy escuchando estoy viendo y para mí solo una pregunta ¿por qué? ¿qué está sucediendo? ¿por qué ellos no pueden tomar una línea definida pero entiendo que esa línea definida interese para Israel un país que cada uno tiene que defender su propia línea yo pienso. Coronel, lo que vemos claramente pese a que los medios occidentales en líneas generales no lo reconocen salvo algunos especialistas aislados Rusia está en guerra con la OTAN o sea claramente choca con con fuerzas polacas con fuerzas estadounidenses con fuerzas británicas bueno la propaganda ha inflado muchísimo el poderío de la OTAN hoy uno ve que un avión estadounidense vale tres veces más que un avión ruso equivalente y sus prestaciones son sensiblemente menores por ejemplo el caso del F-35 si bien no todo el mundo concuerda con esto bueno tiene múltiples fallos hoy nos acabamos de enterar que Japón un lote de aviones los ha dejado en tierra precisamente por fallas y esto son noticias recurrentes también hemos visto el desastre que fue el Zumwalt los buques de combate litoral cada uno de los proyectos parecería que Occidente hace tienen un mismo patrón son caros son malos terminan descontinuados o vendiéndose en función de la presión diplomática entonces cuál es en realidad el poderío de la OTAN cuánto es real lo que hay que respetar de la OTAN y cuál es su capacidad inflada por la propaganda y cuando llega el momento de ponernos en el campo de batalla uno se encuentra con que los obuses alemanes tienen problemas de mantenimiento tienen poca vida útil no pueden ser reparados en el campo bueno todas las cosas que vamos escuchando a diario usted está diciendo que Rusia está prácticamente luchando contra la OTAN sí en realidad está luchando no contra la OTAN porque la OTAN es una herramienta militar de anglo-saxona en ese mundo que nosotros estamos viendo que está mudando el mundo unipolar que fue dominado en los últimos 15 años por Estados Unidos puramente está mudando el mundo unipolar para el mundo multipolar eso es lo que estamos viendo con la OTAN nosotros nunca terminó la guerra durante la guerra fría la OTAN era enemigo formidable porque yo conozco perfectamente el estado de la OTAN hasta el año 90 cuando yo servía en el ejército soviético conozco y respetado de forma después de años 90 nosotros estamos viendo que la OTAN se transformó en una organización criminosa porque nosotros no tenemos que olvidar los crímenes que ellos hicieron con Iguazlavia con el silencio de la Unión de Rusia que Rusia permitió eso hacer y no tenía como responder nosotros vimos ese crimen con Irak nosotros vimos ese crimen con Libia con Afganistán y así podemos levantar información desde fines de año 90 desde comienzos de años 90 hasta el día de hoy cuáles crímenes hicieron esa organización criminosa OTAN que yo considero que son criminosos otra cosa que nosotros estamos viendo que desde año 90 fue siete ondas de expansión de OTAN a dirección de Rusia acá nosotros decimos que había un acuerdo que OTAN no va a expandir su influencia a dirección de Rusia no cumplieron expandieron incorporaron todos los países que pertenecían al bloco de acorde de Varsovia incorporaron la OTAN aproximaron hasta fronteras de Rusia incorporaron las tres repúblicas repúblicas de Báltico de Estonia Letonia Latvia incorporaron la OTAN y ahora ellos prácticamente están llevando la guerra próxima con Rusia y Rusia entiende que está acontecendo y como volviendo a decir estamos en pleno cambio de paradigma mundial que está montando de forma mundialmente de relacionamiento mundial y a nuestra comunidad de nuestros países van a ir a otro mundo y yo quería un poco hacer un discurso histórico bien reciente seguramente cada uno que está escuchando acuerda que en diciembre del año pasado Rusia escribió un pedido para Estados Unidos y obviamente para para los miembros de OTAN para que ellos garantizan que ellos no van expandir su interés a frontera Rusia ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿que fue pedido eso? ¿porque Rusia pidió que Ucrania tenga que ser un país neutral como Finlandia sin armamento tiene que cumplir sus promesas que fueron dadas en el año 91 cuando desaparecieron la Unión Soviética y ¿quiere responder en Estados Unidos o TAN? No o sea cuando vos estás viendo que un ladrón tiene arma y vos dices no guarda esa arma el ladrón saca esa arma y coloca a tu cabeza y dice bueno vamos a conversar entonces Rusia Rusia tenía que reagir por esa agresividad de esa organización TAN tiene que reagir obviamente y a mundo porque muchas cosas que están mudando rápido que último acontecimiento prácticamente de última una semana y media puede ser no percebido ahora para todo personal pero yo quería comentar ustedes que mudó totalmente y yo pienso que después de que yo comento Marcelo a nuestra dirección va a mudar entonces vamos dar una pincelada así para la información que yo voy a pasar para ustedes no estaba bien divulgada aquí no primero putin hizo dos semanas atrás hizo una visita visita junto con el ministro de defensa y el jefe de estado mayor de Rusia hizo visita de región de operación especial donde él hizo una reunión que duró 13 horas reunión donde fue escuchado el jefe de operación especial los jefes de direcciones de operaciones que estaban participando en esa operación especial donde fue discutida de operaciones en tiempo de invierno opa ¿cajú? no no estamos acá estamos acá entonces entonces esta reunión fue una semana y media atrás duró 13 horas para ese primer primer facto son cuatro factos segundo facto después de eso Putin fue a Minsk donde conversaron con el presidente de Bielorrusia y lo más importante que fue dado que nadie dijo que Rusia autorizó al gobierno de Bielorrusia uso armamento nuclear táctico ruso que está que está radicado en la territoria de Bielorrusia es segundo facto importante tercer facto importante en mismo momento cuando Putin estaba haciendo eso vicepresidente de Rusia señor Medvedev fue viajar en China donde llevó la carta personal de Putin para Xi Jinping fue entrega y en ese momento se aconteció un ejercicio militar de flotas rusas flotas rusas y chinesas conjunto y mira mira qué interesante de que estaba tratando de hacer entrenamiento ese ejercicio militar de flotas exterminación de grupos de portaaviones nosotros sabemos quiénes portaaviones entonces ellos entrenaron conjunto con chineses y que me llamó mucho la atención que cuando Xi Jinping recibió a Medvedev estaba bandera chinesa y estaba al lado bandera de Unión Soviética qué señal interesante qué señal interesante para mí para mí sabiendo sabiendo la psicología de chineses mucha importancia detalle chinesa seguramente alguien percibió eso pero yo quiero llamar la atención no estaba bandera rusa estaban dos banderas chinesa y Unión Soviética y el 4444 de acontecimiento que importante aconteció eso fue en Unión Soviética no Unión Soviética qué bueno Rusia fue fue un colegio de ministerio de defensa donde participaron 2.500 personas ese colegio fue hecho con Putin y con toda jefatura de ejército ruso y realmente que eso fue un cambio muy muy grande que no todos percibieron yo solo voy a nombrar qué fue tomado y cuál decisión fue tomada en ese colegio de ministerio de defensa rusa primero aumento de cuantidades de personas efectivas de ejército ruso hasta nivel de 1.500.000 personas efectivas ahora porque hasta de esas situaciones estaban 780.000 personas declaradas 700.000 declaradas ahora está 1.500.000 personas para militares 1.500.000 personas aumentan efectivas significa que en cualquier momento 1.500.000 puede ser abierto para 3.500.000 ¿cayó otra conexión? creo que la nuestra fue opa cayó cayó ¿no? sí sí ahí volvimos es el tema me parece porque a medida que se va poniendo interesante exacto ahí veamos entonces aumentaron de 1.500.000 efectivas con el poder de fuego que nosotros tenemos actualmente comparando con poder de fuego de la segunda guerra mundial estamos ese 1.500.000 está equivalente a una voy a repetir voy a repetir hasta el millón y medio quedó claro que se puede expandir hasta 3.500.000 entonces voy a repetir con ahora actualmente el poder de fuego de ejército comparando con poder de fuego de segunda guerra mundial y ese con 1.500.000 eso significa que nosotros estamos hablando de 6.000.000 de soldados comparando con segunda guerra mundial segunda guerra mundial 6.000.000 soldados que estaban luchando contra Alemania de parte de Unión Soviética entonces estamos diciendo que 1.500.000 personas efectivas declaradas que va a ser aumentado eso significa 3.500.000 personas llamadas así de un día para otro ese primer facto segundo segunda fue mudada la estructura de ejército por ejemplo fue creada tres nuevas divisiones de infantería mecanizada y siete brigados de infantería mecanizada fue transformada en siete divisiones de infantería mecanizada nosotros a Rusia tiene dos divisiones de paracaidistas ahora 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 se aumentó más dos divisiones de paracaidistas entonces nosotros tenemos cuatro va a ter cuatro divisiones paracaidistas de parte de infantería de infantería marina marina se aumenta aumenta prácticamente de doble cantidad de personas brigadas de infantería marina se está transformando en divisiones de infantería marina también está mudando situación está formando cinco divisiones de artillería división de artillería división de artillería artillería es una cosa tremenda es no solo artillería los misiles de fuego de catuxo de grato que está hablando está creando de una división de artillería especial pesada con calibres muy grandes con el tornado escándalo con misiles de tornado escándalo también para cada para cada exército fue incorporado una división de aviación de 180 aviones y eso no significa que fuerzas aéreas rusas está diminuendo al contrario está creando una división de fighters es de aviones una división de división de fighters no sé cómo decir en español casas sí y ocho divisiones de bombardeos bombardeos tácticos o sea claramente claramente está y fue declarado que a Rusia tiene que tener capacidad de llevar una guerra mundial sin usar armas nucleares eso fue declarado también entonces objetivo de esta transformación para que el gestor ruso podía llevar al frente tres guerras pequeñas que tipo de Ucrania o dos guerras locales o sea de directrices o una guerra global entonces eso que está acontecendo también todo armamento que fue planejado para compras 2024 2025 fue mudado para ser entregue en el año 2023 entonces eso para mí si por ejemplo tiene indicadores militares de inteligencia y para mí es claramente que Rusia está preparando para para serio está jugando para todos para todos y esa cosa esos todos acontecimientos se acontecieron recientemente por eso cuando la persona está hablando para mí ah guerra ucrania ah qué está qué está pasando ah estamos estamos así de cantando canciones sobre Ucrania sobre diciendo que algo está acontecendo para Ucrania para mí Ucrania es un un facto pequeño en juego geopolítico global entonces todo que yo estaba diciendo yo no estoy entregando ningún secreto militar eso fue publicado oficialmente tiene acceso para sites del ministerio de defensa ruso entonces acceso a Rusia no está cubriendo y no tiene sentido cubrirse eso entonces nosotros estamos preparados para virar partija porque alguien está esperando que va a quebrar Rusia Bismarck en su tiempo dijo una frase muy importante Bismarck es el jefe de Estado de Alemán que fue fundado él dijo yo conozco sin métodos sacar a orso de su propia toca pero yo no conozco ningún método para colocar él de vuelta en ese toca entonces fue jugado fue mentido para Rusia fue humillando a Rusia de todas formas aplicado todas las leyes no leyes no leyes porque por ejemplo hacer bloqueo económico para un país ordenar que ustedes pueden hacer o que no pueden hacer esa formó humillación entonces a Rusia está diciendo basta nosotros no queremos hablar con ustedes hasta que no resolvemos problemas nuestros de forma face by face como está diciendo esa cosa que está acontecendo entonces Marcelo con esa pantalla que nosotros estamos viendo esa continuación de tu palabra si Rusia está luchando contra la Rusia no está luchando contra la está luchando contra fuerzas de mal ofrece todas fuerzas satánicas que está destruyendo ser humano que está destruyendo valores cristianos que está destruyendo nuestras famílias que está destruyendo países que está destruyendo destruyendo a humanidad entonces devuelto como la segunda guerra mundial Rusia se torna salvador de humanidad que le gusta no le gusta escuchar eso puede decirme cualquier cosa que yo soy fanático de unión soviética no soy fanático soy crítico pero yo estoy viendo realidad estoy pasando para ustedes los factos y las conclusiones cada uno de base de ese caso cada uno podría hacer conclusiones su por favor esto es muy bueno perdón que vuelva un comentario de Pocho que dice increíble nota que presten atención esta información y épocas de la guerra fría valía millones es verdad y hoy se la damos gratuita así que hay que valorarlo porque no cualquiera tiene una entrevista con una profundidad con una persona como el coronel y con este conocimiento así que hay que despertar occidente bienvenidos iglesias que es la primera vez que te veo por acá por eso quizás tanta tantas dudas de lo que dice en este canal pero créeme no vas a escuchar eso en los grandes medios hegemónicos de comunicación y vamos a responder y vamos a responder tus preguntas sobre el F35 y el F35 danos un poco de tiempo para terminar hablando con el coronel de hecho entrevistamos a Leon que nos dio todas sus características del F35 y por qué argentina decidió no comprarlo y prefirió el de los gringos así que argentina ahora finalmente no va a comprar nada tenemos otras prioridades que las perspectivas de género coronel usted no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle entonces sobre el futuro de la guerra la guerra a corto plazo no estamos hablando no yo veo un enfoque diferente entre lo que hace Occidente lo que hizo Estados Unidos sobre todo las últimas décadas y lo que ha hecho Rusia mientras Occidente siguió con la estrategia de grandes fotos navales con portaaviones de 13 mil millones de dólares Rusia se concentró en pequeñas unidades en misiles hipersónicos en una política de menor gasto me parece pero de mayor optimización que de alguna manera es diferente a la que tenía bueno también tiene otras espaldas que no tenía la Unión Soviética no es un ejército de masas es un ejército que si bien es grande y es poderoso ha desarrollado tecnologías muy específicas tienen futuro las flotas de portaaviones que creo que es la base la estructura de la proyección del poder de Occidente seguramente ustedes ustedes todos escucharon sobre nuestro misil KENJEL exactamente KENJEL que es FAKUN y los misiles supersónicos que Rusia tiene y está muy avanzado con esa tecnología mucho más avanzada que el mundo occidental los especialistas ya están diciendo que un misil supersónico con masa que ella tiene alcanzar un portaavión sin hacer explosión ni una solo para alcanzar la energía kinética que ella está llevando suficiente para que quebrara esa portaavión en la mitad entonces yo quiero acordar un acontecimiento que enfrentamiento de conmundo antiofaxone a Argentina en guerra de Malvinas en 1982 que ustedes acuerdan que el portaavión invisible fue alcanzado por misiles de misiles con fuerza aérea argentina ustedes acuérdense perfectamente entonces para que sirve para que sirve el portaavión el portaavión sirve para los países bananeros que no tienen suficiente armamento para defender eso porque de otros países digamos que es igual o superior de Estados Unidos ese portaavión es una tumba flotuante túmulo flotuante para mí entender claramente que yo no soy especialista de marina no es mi especialidad pero sabiendo cómo actúan misiles y cómo actúan actúan fuerzas otro armamiento antinaval para mí es una situación triste no quería durante la guerra estar entre tripulación de portaavión de verdad no quería y solo te responder sobre armamento de OTAN que vos preguntaste ha pasado cómo está ahora la OTAN yo cuando por ejemplo estoy viendo que mucho está diciendo va a ser un armentillo va a ser acorde de paz rápidamente yo tengo muchas dúvidas sobre eso porque ese acorde de paz totalmente no está interesado Rusia no está interesado en ese acorde sin cumplir sus objetivos de operación especial si va a ser cumplida o sea aceptación de territorios que ahora no son ucranianos de desnazificación de Ucrania y desmilitarización de Ucrania entonces va a ser acorde de paz de otra forma no va a ser ese primer paso segundo paso que cuando estamos viendo de armamento de OTAN y que nosotros estamos viendo por ejemplo Ucrania como la guerra proxy está usando como campo de entrenamiento de algunos sistemas de OTAN que en su que ellos están probando ese armamento en campo que funciona o no funciona lamentablemente los resultados de uso de ese armamento sea antiaéreo que ellos usaron no está dando acierto y las cuantidades que ellos están mandando también son reducidas por ejemplo al comienzo al comienzo de operación de Ucrania OTAN mandó para Ucrania en total 300 tanques 707 piezas de artillería 1100 vehículos blindados diferentes de arrugas y de cosas y está ahora por ejemplo acabó el armamento de la Unión Soviética antiga y está ahora enviando el armamento antiguo de 30 o 40 años que estaban los depósitos de OTAN y el problema grande de Europa es que ellos no consiguen abastecer a tropas ucranianas con proyectiles de artillería no tienen industria y ellos están previendo que de aquí a un año y medio ellos consiguen colocar industria de tal forma para atender a demanda de proyectiles de artillería de Ucrania entonces me preguntan la Rusia es tan idiota que va a dar tiempo para ellos que crean su industria para para fornecer armamento para toda industria militar de Europa yo pienso que no yo pienso que no y todos esos fantásticos de resolución que mandaron a las piezas de atendería de buses de atendería 777 de América América o Heimers mandaron a grande grande Wanderwaffer no 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 es grande cosa común que todos saben todos saben problema por ejemplo polacos están mandando sus piezas de tirería Krap de cangrejo y todos saben que quien está tripulando esas piezas no son ucranianos está quien está tripulando los polacos total total efectivo de polacos adentro de Ucrania ya son 20.000 personas que algunos participan algunos da soporte técnico algunos entrenan eso que nosotros conocemos conocemos también que hay muchas piernas de polacos último acontecimiento en la frente de Ucrania cerca del pueblo Badianoia fue destruida una agrupación de paracaidistas 16 muertos entre cuales 14 polacos eran 2 ucranianos entonces prácticamente estamos luchando con polacos ellos son voluntarios ellos son voluntarios bueno todo eso todos conocen todo ese acuerdo pero un facto importante para que muchas personas no conocen en la segunda guerra mundial a Rusia liberando de Polonia perdieron 650.000 soldados muertos repito 650.000 soldados muertos para liberar a Polonia de Alemania ese primer factor segundo factor en 1945 a Unión Soviética país destruido después de segunda guerra mundial mandó para Polonia 180.000 toneladas de trigo gratis 48.000 toneladas de azúcar gratis como apoyo entonces nosotros no solo eso la Cámara de Stalin dio a Polonia grandes partes de tierras hasta Poznan porque esas tierras de Alemania era Nemel aparte de donde comenzaron el problema de Segunda Guerra Mundial 39 fue entregue para Polonia o sea territorios de Alemania fue entregue todo fue presente para Unión Soviética y ahora los grandes polacos yo no pienso que son pueblos polacos el pueblo de polaco está dando más políticos de polaco está recontribuendo agradecimiento para Rússia sobre todo ese bien que hicieron para la Unión Soviética y te digo más un poco ellos están apoyando a Ucrania que colocó sus héroes de parte de Bender de parte de exército ucraniano de liberación que era de Bender que hicieron a matanza de Volín que por que polacos no acordan o o sea los fascistas que pertenecían nazis mataron polacos y esos líderes de fascistas ahora era de Ucrania y polacos apoyan Ucrania todos son locos todos son locos entonces es un comentario sobre un poco de situación que estamos si vemos un poco la perspectiva a corto plazo se está hablando mucho de la llegada del invierno y de una acumulación de tropas y equipos de Rusia como para avanzar bueno tenemos el reclutamiento de todos los 300.000 efectivos están dándose las condiciones para que uno vea una ofensiva rusa de otra magnitud en algún momento nosotros barajamos la posibilidad de que Rusia bloquee las costas del mar negro definitivamente en la región de Odessa y tratar de alguna forma si uno considera la posible participación de Bielorrusia por lo que usted decía es bastante probable que se dé avanzar por un lado sobre quién pero nosotros planteamos algo que después también planteó un medio alemán la posibilidad de que Rusia corte la provisión invadiendo el sector sería oeste de Ucrania en las fronteras con Polonia para evitar el aprovisionamiento por esa vía y de esa manera también poder auxiliar a Transnistria y de alguna manera bueno empezar a quedar cerca de Hungría que esto ya es una opinión personal pero me parece que Hungría no tiene mucho futuro dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN e inclusive todavía está el caso de Serbia que está aislada y que si Rusia necesita asistirla de alguna manera debería poder acercarse ¿cómo ve el cuadro general de cuáles serían las acciones militares que usted imagina que puedan dar Rusia? ¿cómo debería ser la ofensiva? por varios frentes ¿cuánto podría soportar hoy Ucrania si Rusia realmente desencadenaría esa ofensiva? Bueno cuando estamos hablando de Ucrania nosotros siempre tenemos que decir a las tropas tropas proxias de OTAN así más fácil porque yo no veo Ucrania como un objeto un país que toma decisiones ellos no toman decisiones ellos no ejecutan ellos son ejecutan esas decisiones que están tomadas por Estados Unidos e Inglaterra y ejecutan esas decisiones en el campo sea de campo de batalla o sea político hay cosas también importantes que poco está divulgado aquí nadie sabe existe una ciudad de Nikolaev que está cerca de Odessa Nikolaev en su tiempo en la Unión Soviética era el grande astigeero donde estaban construyendo todos los barcos militares principales de la Unión Soviética y en años pasados Inglaterra se privatizó todo lo que sobró de esa industria naval que está en Nikolaev privatizó y estaba haciendo reformas esas instalaciones navales para construcción ese factor primero segundo factor en la ciudad de Tchakov donde es cerca de Odessa a Miseis Servicio Secreto de Inglaterra firmaron un acuerdo con el servicio con agencia de seguridad interna de Ucrania firmaron un acuerdo para liberación de Crimea y para eso fue creado con el objetivo de crear un ejército de liberación de Crimea que fue creado o sea Miseis directamente expandió sus operaciones militares para el territorio ucraniano y quiere comenzar invadir a Crimea hacer un ataque activo contra la base militar rusa en Sevastopol y tentando de hacer una guerra de terrorismo allá en Crimea sabiendo eso sabiendo esos factos a Rusia no puede permitir hacer un acuerdo de paz cuando el territorio de marítimo no pertenece a Rusia porque haciendo eso significa hacer grandes problemas para el futuro para Rusia o sea quiere que ellos están expulsando a Rusia para que ellos toman decisiones militares para liberación de Odessa y Nikolaev y prácticamente cerrar cerrar al fallo de salida de territorio que se llamaba Ucrania salida para Mar Negro y con eso tener directamente acceso para nuestra territoria de República de Dniester República Dniester esa cosa que nosotros no Rusia está haciendo es la actividad de ingleses que está haciendo todo y también ellos están tentando incendiar los ingleses ingleses están tentando incendiar incendiar la parte de Armenia tentando incendiar esa parte para traer problemas con Rusia y nuestras relaciones con Inglaterra ya está más que 300 años está muy decir que muy tensas no decir nada porque la guerra todo el tiempo Inglaterra todo el tiempo está luchando contra Rusia no contra Unión Soviética porque nosotros pensamos que ella está contra Unión Soviética por Rusia históricamente entonces yo lo veo la situación de punto de vista estratégico y geopolítica Rusia no tiene salida como no liberar esa parte de tierra si hablando de Hungría que aparte de territorio de Ucrania que está más cercana de parte de Ushgur que partecía en un tiempo del imperio austro-húngaro imperio austro-húngaro antes de primera guerra mundial ellos consideran ese territorio de ellos perdidos y ahora con fragilización de debilización de Ucrania ellos están dispuestos a retomar ese territorio para ellos mismos húngaros los mismos problemas tienen polacos porque ellos consideran de parte del VUV parte de Rovna parte de oeste de Ucrania ellos consideran su territorio que ellos hasta tienen nombre nombre de en polaco territorio de ellos de polaco que fueron llevados en 1939 entonces yo veo muchos conflictos que Ucrania descadenó conflictos en Europa los conflictos que no están ahora comenzando comenzaron antes de primera guerra mundial no fue resolvido segunda guerra mundial y yo quiero preguntar a ustedes Marcelo ustedes no pensaron lo siguiente yo acabo de decir a ustedes que hasta el territorio hasta el Poznan es un territorio de polacos ese territorio alemán entonces pregunta siguiente si Polonia está haciendo actividades para avanzar el territorio de Ucrania porque Alemania no puede pedir para que territorios de ellos se haya devolvido por polacos devolvido para Alemania porque todos odian Stalin ese territorio de Stalin entonces más lógico que si ustedes odian a Stalin entonces decir Stalin está errado tomó decisión errada vamos a corregir esas decisiones vamos a retomar el territorio de Alemania de vuelta y ese es un problema muchos no quieren saber pero es un problema existe existe muchas famílias de alemanes que tenían sus propiedades que vivían allá y sigue acordando todavía hay hijos que vivían allá entonces es un grande problema y yo veo que esa situación que está ahora en Europa está un calderón con el tapa cerrada que está cocinando cocinando y puede explodir en cualquier momento por eso justifica aumento de ejércitos ruso no sé si respondió que vos querías digo la sensación que Alemania está bajo un gobierno de ocupación cuando uno ve lo que hicieron con el tema del gas claramente se han pegado un tiro de alguna manera Japón parecería que lo mismo exactamente está tomando decisiones que está yo no entiendo eso que en toda Europa está tomando decisiones que prejudica a misma Europa o sea para a favor de quién entonces pregunta quién está gobernando Europa quién está gobernando Europa porque que está gobernando contra su pueblo ese 100% ya está clarísimo Rusia está enfrentada dijimos contra el occidente colectivo contra el atlantismo contra el mundo anglosajón y sus satélites eso está claro Ucrania nada más que un campo de batalla de una guerra mucho mayor bien de qué forma Rusia puede resolver esto o sea hay alguna posibilidad de que Occidente acepte la pérdida de hegemonía se sume a un mundo multipolar baje sus posiciones agresivas o Rusia definitivamente va a tener que entrar en una guerra abierta directa y como dijo alguno de una cualquiera quien fue un general ruso no recuerdo quien fue que dijo con un solo armando nos bastaría para terminar con el Reino Unido o Rusia va a tener que dar ese paso Rusia vos sabés que durante toda la historia bueno última historia desde el año 90 de la desaparición de la Unión Soviética nosotros estamos viendo que permanentemente está avanzando contra Rusia paso a paso tentando destruir nuestra identidad nacional de Rusia tentando reemplazar nuestros valores milenarios que nosotros tenemos reemplazar por ese extracto satanismo que está dominando de toda gente del mundo occidental y en tiempos anteriores a Rusia no tenía fuerza porque muchos están preguntando porque la guerra de Ucrania no comenzó ahora todos ustedes saben que la guerra de Ucrania como yo estaba diciendo desde el 90 fue sembrada semilla de esa guerra desde el 90 y en 2014 cuando esa otra mentira que fue hecha por el accidente cuando hicieron golpe contra el gobierno legal de Ucrania el presidente Yonokoy hicieron golpe contra ellos y el mundo occidental prometió a Putin que no va a reaccionar de forma violenta y cuando fue asesinado por Yonokoy fue dado golpe de Estado y fue prácticamente derratado por fuerza exterior Victoria Nuland está con orgullo y está diciendo que ella hizo revolución en Ucrania retiró a Ucrania de esfera de intereses de Rusia y ella estaba diciendo entonces desde 2014 comenzó comenzó enfrentamiento abierto con el occidente por el territorio de Ucrania eso que de facto que de facto ocurrió y desde 2014 hasta 2022 todos preguntan a Putin por qué de 2014 no fue Ucrania no fue liberada y Putin claramente estaba respondiendo 2014 a Rusia no estaba preparada para enfrentar la presión que está sufriendo ahora pero sabía que eso iba a acontecer entonces está preparado y los rusos salieron de defender sus intereses milenarios vuelvo a decir milenarios intereses de nuestro pueblo salieron a defender estamos defendiendo nuestro y como ahora el accidente está claramente está abertamente está diciendo a Rusia tiene que ser destruida a Rusia tiene que ser muerto entonces nosotros estamos entrando en la guerra la guerra de la patria que cuando nosotros estamos defendiendo a nuestro pueblo existencia de nuestro pueblo como la segunda guerra mundial porque todos mira todos los conocen que la segunda guerra mundial o Hitler Alemania atacó atacó a Unión Soviética ¿cierto? pero no es cierto porque nosotros por razones de geopolíticos de Unión Soviética no decimos la verdad no decimos la verdad quién estaba luchando contra nosotros y contra nosotros estamos luchando Hungría Polonia Polacos a Rumanía Italia Austria Francia Niederlanda Noruega todo eso todo eso nosotros tenemos hasta documentado por ejemplo en periodo de 22 de junio 1941 hasta 2 de septiembre 1945 estoy hablando de segunda guerra mundial prisioneros de guerra en Rusia estaban por ejemplo alemanes 2.400.000 hungros 500.000 prisioneros romanos 200.000 austriacos 160.000 polacos 60.000 checos eslavacos 70.000 corbatos corbatos 22.000 franceses 22.000 es todo prisioneros judíos eran prisioneros 11.000 personas judíos el ejército nazi es un facto de facto es un facto holandeses 4.000 personas finas 2.000 o sea prácticamente toda Europa estaba luchando contra la Unión Soviética y nosotros ahora tenemos la misma situación ustedes pueden ver quién está votando en OTAN cuando está declarando de propaganda de nazis tiene que ser juzgado por humanidad quién está votando siempre contra esa decisión de ONU siempre esos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que ahora están respondiendo a Ucrania engrasado para mí muy engrasado todo está repitiendo todo entonces Rusia salió para defensa de vuelta de vuelta a las mismas fuerzas que generaron en la Segunda Guerra Mundial está defendiendo la misma cosa estamos prácticamente en formación de cuatro Reich de Europa Putin usted dijo en un reportaje ese reportaje que mencionábamos con Rogerio que Putin todos saben que venía de la KGB y que no recuerdo justo pero creo que fue algo así como que un grupo de camaradas de la KGB buscó la forma de salvar a Rusia salvar la Unión Soviética por otro lado también aclaró que la Unión Soviética nunca se disolvió oficialmente ¿cómo fue? ¿puedes profundizarnos en esta idea? porque la tocó como al pasar y la verdad conocer cómo se gestó esta resistencia que encabezó Putin a la de Bacle que proponía Occidente ¿cómo se fue generando esto? ¿qué hubo detrás que nosotros jamás nos enteramos? porque en una época de separación de la Unión Soviética yo vivía en la Unión Soviética entonces sé perfectamente qué estaba pasando allá porque en Tepo de Garbaciu fue una encuesta de toda la Unión Soviética fue un plebiscito de la Unión Soviética preguntando al pueblo si ellos quieren resolver la Unión Soviética o no quieren resolver la Unión Soviética plebiscito oficial 92% 92% de toda personas que vivían en la Unión Soviética declararon que ellos no quieren resolver la Unión Soviética facto número uno segundo juntaron en Bielorrusia juntaron líderes líderes que no son líderes eran miembros de partidos comunistas miembros de influencia política de la Unión Soviética era Shushkevich Shushkevich era de Nazarbayev de Bielorrusia de Ucrania de Kazakistán y de Rusia cuatro jefes de partidos comunistas que fueron elegidos como si fueran representantes de esos países juntaron junto a los cuatro y describieron de declaración que ellos decidieron que el país no va a existir que la Unión Soviética no va a existir y ese documento ellos directamente Yeltsin llamó primero llamó a Bush en ese padre Bush llamó para él diciendo que la Unión Soviética ya no existe más pero yo pregunto en cualquier constitución cualquier país sea país democrático sea país de comunista siempre está diciendo quién representa al país el pueblo está escrito así escrito en constitución brasileña yo conozco constitución argentina constitución Unión Soviética y constitución de Rusia ¿quién está gobernando el pueblo? si el pueblo dice que nosotros queremos vivir la Unión Soviética y aparecieron tres personas bébedas que estaban juntando lugares y decidieron resolver ¿es ilegal? para el pueblo no es legal yo por ejemplo todavía tengo pasaporte de Unión Soviética porque Unión Soviética desapareció cuando yo estaba fuera del país entonces quedé con pasaporte de Unión Soviética por eso que cuando yo estoy diciendo en forma legalmente si ustedes pueden ver el parte tiene seguramente especialistas de derecho internacional mucho más preparados que yo 50 veces o 100 veces más puede responder para mí si hay constitución y está descrito que el país que el pueblo es líder de ese país y no quiere que el país se desolvide y tiene dos o tres personas que toman decisiones por eso se hace todo valor ¿cuál valor todo eso? para mí la Unión Soviética no hay forma legal y es interesante para personas que están ligando con bancos tiene que ver cómo queda del código de monedas de rubros que todavía existe rubro no existe de Unión Soviética pero existe el código de esa moneda que está haciendo cálculos entonces nosotros estamos lamentablemente nosotros conocemos historias solo en parte de la historia que quiere mostrar para nosotros así como para ver qué está aconteciendo en el palacio te abre una puertita así con pequeño de espacio y para que usted solo puede ver algo que puede ver y de verdad ustedes no ven por eso que Unión Soviética para mí no fue no fue no fue de forma legal fue aceptado por el mundo occidente porque convenía porque después ellos colocaron repararon sus problemas económicos fue un robo tremendo robo de riquezas que tenía Unión Soviética y ellos aceptaron eso como bandidos ¿cuál fue la causa real de la caída soviética en Occidente? se ha impulsado la idea de corrupción de fallas en la planificación de lo que se vio quizá en los últimos tiempos del desabastecimiento pero también yo me quedaría por la idea que fue una operación de inteligencia británica estadounidense ¿qué es lo que suyacía detrás de la caída soviética? ¿fue una traición interna? Mi opinión está basada en todas las informaciones que yo leí hasta el día de hoy memorias biografías que yo leí de los líderes de los últimos líderes de la Unión Soviética los jefes del Partido Comunista los jefes de Servicio Secreto de la Unión Soviética con mucho material estudiado sobre qué pasó en la Unión Soviética y para mí yo siempre estoy preguntando como ciudadano de la Unión Soviética uno de los pocos que quedan en nuestro mundo yo pregunto qué pasó con mi país por qué pasó para mí y yo puedo decir para ustedes que no es cierto 100% diciendo que Estados Unidos o Inglaterra venció venció a Unión Soviética y hicieron destruir a Unión Soviética por servicios secretos de ellos eso es mentira no de facto eso es como si fuera ahora está diciendo cambios climáticos a la humanidad influyen cambios climáticos influyen sí pero ¿cuánto? 0,5% y 99,5% ¿con qué influye? Sol entonces esa participación de Estados Unidos y Inglaterra ayudó con eso ayudó porque había un juego de interés un juego de algunas empresas de grandes puertas de Estados Unidos Inglaterra Alemania y Francia participaron en eso porque querían tener lucratividad existía esa parte pero no es principal principal era el problema internos que fueron creados y principal yo considero que el grande culpable de todo eso lamentablemente Stalin porque Stalin tenía que en su tiempo fusilar a Khrushchev porque Khrushchev era el trotskista era el enemigo de la Unión Soviética él tenía que fusilar a él todavía eso Khrushchev colocó como dos sistemas comenzó comenzó el sistema del Partido Comunista comenzó a llenar a los oportunistas que olvidaran toda la ideología que estaba estaba yendo y ellos comenzaron hijos de ellos comenzaron a crear bienestar para ellos ellos viajaron afuera estaban viendo cómo viven allá capitalistas y ellos no podían vivir de esa forma como ellos y fue aumentada una grande parte de intereses por el poder justamente coincidió a la grande parte de lucha de poder entre grupos grupos de influencia adentro del Partido Comunista y con ganas de robar algo que era de ellos y esa es la principal causa de la desaparición de la Unión Soviética es una tragedia una tragedia que yo voy a repetir una tragedia para toda la humanidad porque a partir de allá las personas al tercer mundo comenzaron a vivir todos los problemas que estaban viviendo porque en el tiempo de la Unión Soviética la persona tenía que vivir bien aquí para no pasar para el lado soviético y cuando la Unión Soviética desapareció ahora querían solo robar América Latina África y todos los países del tercer mundo entonces para mí la desaparición de la Unión Soviética es factores internos mismo y lucha de poder adentro del Partido Comunista representaba un 70% fácilmente todo lo demás es el problema nacional y unos 5% de influencia de Estados Unidos y otros servicios secretos ¿Qué piensa Coronel de la izquierda actual comparada con lo que era la izquierda en las épocas soviéticas una izquierda que hoy gira alrededor del género el ambientalismo el indigenismo pero que no se anima a tocar el poder real y que tiene nexos profundos con las corporaciones o LG y los gobiernos occidentales sabe que colocar camisa camisa roja o levantar bandera roja eso no es izquierda para mí para mí a izquierda vos tenés que tener preparación preparación primeramente preparación ideológica filosófica izquierda yo no escuché durante todo a mí me interesa observar cómo actúa izquierda aquí principalmente América Latina y yo estaba viendo de discusión a nivel de discusión usted piensa que la discusión sobre derechos LGBT es ese asunto de izquierda porque no discuten por ejemplo asunto de juros bancarios o tasas que está cobrando el banco porque el banco es esa cosa de sagrado no es no es tocable esa vaca sagrada de todo el mundo porque izquierda no critica eso porque no critica no critica la forma de pagando intereses de deuda externa porque ni un izquierdista está analizando deuda externa cómo fue creado por qué no hecho eso por eso para mí andar con bandera roja y decir que los ricos son enemigos de pueblo de pueblo es una izquierda barata eso no es izquierda absolutamente es un populismo puro pintado con rojo eso no es izquierda me disculpa yo puedo afectar a algunos izquierdistas pero personas ustedes son enalfabetos de parte de la ni una de ustedes se leó por ejemplo trabajos de Stalin trabajos de Lenin yo duvido que alguien estudió más que solo tirando algunas citaciones de capital ustedes no saben de trabajos mismos Trotsky que estaba escribiendo entender que Trotsky no es izquierda diferencia entonces para mí cuando está hablando de izquierda aquí yo voy a ofender a muchos me disculpa pero ustedes son simulacros sin hablar de capital internacional y la presión que nosotros tenemos por capital internacional inclusive las personas ricas industriales que están también sufriendo de parte del capital sin esa discusión ustedes no son izquierda son simulacros me disculpa que ofendí algo en mi opinión es propia nos encaramos nosotros también de ofender con esas cosas pero en realidad planteamos que dejó de existir el término izquierda derecha hoy es toda una manipulación de lo mismo el problema el problema es brasil es mortal si uno ve la izquierda del progresismo en nuestras regiones para llorar en españa déjame hacer la última pregunta coronel voy a exprimir después 20 minutitos más con las preguntas del público que tengo ahí por favor obviamente que sabe a poco la entrevista y muchísimas cosas que nos gustaría seguir desarrollando pero bueno sabemos tampoco lo podemos tener toda la tarde acá una pregunta también para ver su opinión nosotros estamos viendo una fase de un capitalismo que yo les he planteado que ya no es ni siquiera capitalismo porque se está autodestruyendo planificadamente está destruyendo su propia economía y que esto también conduce a un proceso de reducción de población fruto un poco de nuevas tecnologías que prescinden de la mayoría de los puestos de trabajo o sea simplemente para qué vamos a mantener un ejército de personas que no necesitamos para que consuman y mañana sean un problema que esto más o menos es un modelo maltusionista que está impulsando el globo exactamente en 1973 fue fundado el club de Roma donde claramente colocaron el asunto de tratamiento de humanidad yo considero que esa parte del satanismo el satanismo la forma de resolver el problema de la humanidad es destruir la humanidad reducir la cantidad de personas y quedar mil millones de personas súper ricas así de cosas es el objetivo de ellos o sea disminuir físicamente las personas tiene que ser un billón de personas que vivieron aquí en la tierra para mí eso es el satanismo a la parte de otra forma que nosotros tenemos que expandir de nuestra tierra salir de tierra comenzar a conquistar espacio para mí esa solución para resolver de cantidad de personas dar más personas educadas para que personas sean más educadas para que personas sean criadores porque ustedes pueden ver que ahora estamos criando nosotros consumidores yo cuando escucho esos consumidores yo me imagino un chiquero grande donde crean porcos chanchos esos consumidores y yo pienso que ese concepto de satanismo el concepto de luz el concepto de Dios es crear creadores porque somos filhos de Dios entonces teóricamente también podemos crear también mundos entonces para mí eso pasa por educación educación de gran escala y crecimiento de cada uno para que para que personas crean por eso tiene que ser mudado todo pero eso va a acontecer yo gustaría que eso aconteça de forma evolutiva para que personas yo estoy esperando cuando cuando personas dicen basta ese satanismo que está dando a dónde estamos llevando para nosotros a qué están haciendo con nuestros hijos a mí me gustaría para que sea evolutivo pero difícil 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 y difícil porque ellos tienen dinero por eso ellos no dejan para que la izquierda comienza esa bandera para entender las problemáticas por qué nosotros estamos viviendo mal yo salí de Argentina en 2001 2001 cuando comenzó la crisis argentina estamos en 2022 ¿por qué Argentina está viviendo mal? ¿qué falta Argentina? ¿cuál diferencia entre Argentina de época Perón cuando Argentina era de prácticamente tercera fuerza en el mundo y ahora que Argentina está en un nivel de país bananera destruida de agrícolas sin industrias sin nada sin futuro ni una sin caída de parte de educación de personas argentinas a mí duele mucho ¿por qué nadie resuelve ese problema? ¿por qué discusiones no tienen contenido serio? ¿a quién favor están trabajando esos señores políticos? ¿para quién? ¿para el pueblo? no veo esa parte no, para el pueblo absolutamente acá ya tenemos el eslogan coronel en con conducción exacto así que si conoce el peronismo se sabe qué significa así que hay una cosa muy extraordinaria en con conducción necesitamos liderazgos y bueno ya se imagina cómo está cayendo este discurso tenemos una enorme carencia de quienes planteen cómo son las cosas la descripción que está haciendo que hizo de la Unión Soviética y de la realidad del mundo yo sé que a muchísima gente le llama la atención también de nuestro público no porque hace rato que venimos trabajando sobre el tema pero ya sabe que en líneas generales en la sociedad hay una enorme gigantesca confusión que creo que explica en buena medida la decadencia de la Argentina y la falta de perspectivas en función de que las fuerzas políticas son más o menos más de lo mismo con un poquito de cosmética que las hace diferentes acaso acá coronel tenemos a José José en el chat muchísimas gracias José él fue quien amablemente me pasó su contacto y es un placer la verdad superó nuestras expectativas esta entrevista y indudablemente la del público y va a quedar con sabor a poco aún le falta hacer alguna pregunta pero me gustaría ya comprometerlo a estar con nosotros en otras oportunidades porque usted dio la clave yo creo que eso es lo que están destruyendo con estas ideologías con todo esto y es un poco parte de la guerra que es destruir nuestras tradiciones destruir la familia destruir el concepto de lo que es que crezcamos como ser humanos que dejemos de ser estos chanchos a los que nos alimentan ahí nomás con lo que se les han yo creo que eso es lo que hoy está haciendo Rusia está poniendo algo en la discusión que hace años que había desaparecido el occidente exacto pero me disculpa viste esa discusión que está haciendo Rusia tenía oportunidades de comenzar aquí América Latina yo quiero compartir compartirán con ustedes un facto de facto de histórico que un amigo mío que yo respeto mucho argentino que era de juventud peronista él tenía prácticamente última reunión con Perón y él me contó que Perón hizo reunión con industriales de Argentina y todos ricos de Argentina Argentina esa reunión con ellos y ellos como en todo estaban fuera de esa reunión y Perón salió de esa reunión con mucho bravo y le dijo la siguiente palabra yo quería dar para ellos una Argentina grande pero ellos prefirieron un kiosco eso que dijo Perón esa palabra de ellos entonces yo pienso que esa discusión de valores de humanos y yo pienso que el legado que dijo para Argentina y para toda América Latina Perón todavía está esperando sus estudiosos todavía tiene que ver porque Perón Evita la Unión Soviética está hablando de mismas cosas mismos valores mismos intereses de pueblos en diferentes lenguas pero la misma la misma cosa entonces yo pienso que tenemos no estamos en desierto no sabemos qué hacer solo resgatar que ya fue hecho o que fue falado y vuelvo a decir el pueblo que no conoce historia su historia no tiene futuro ese grande 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 conocimiento que todo todo uno de nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza Obrigado No eso eso es verdaderamente cierto así que hay muchos acá yo como extranjera conocí a Perón cuando llegué a la Argentina pero reconozco la grandeza que hay en el verdadero Perón no en los que dicen peronistas en el día de hoy ¿no? No Marce déjame ir con la pregunta Es un tema voy a dar prioridad a la pregunta ya que son muchas a los miembros de Canaria aquellos que vienen más asiduamente al chat y que nos vienen siempre así que agradeciendo de antemano por todos los debates siempre con respeto siempre las preguntas pueden hacer como las preguntas que quieran el invitado podrá responder o no pero siempre con el respeto que merece todos y cada uno de los invitados que tenemos en este canal Vamos con la primera pregunta de Juan Noya miembro de este canal muchísimas gracias Juan querido ¿Cómo se están dando los acontecimientos? ¿Se verá Rusia obligada a tomar el territorio ucraniano? Territorio ruso temporariamente pasado para la República Soviética de Ucrania en tiempos de Unión Soviética entonces no hay territorios de ucranianos muchas gracias cortita y al pie Edricardo Esturba pregunta ¿la dilación del conflicto por parte de Rusia significa que prefiere tener controlado y entretenido a Occidente en vez de acelerar la derrota a Ucrania? perdón que así son medio parecidas porque yo simplemente las voy seleccionando y a veces no las leo en su totalidad Yo respondo con un ejemplo por ejemplo cuando vos tenés una ratazana bien escondida y vos te agarraste un ratoncito vos estás jugando con ese ratoncito que puedes matar con un solo golpe entonces vos estás jugando para que ese ratoncito grita y para que sale ratazana ese grande entonces ¿qué está haciendo Rusia en Ucrania? para mí entender ese juego con ratoncito esperando que sale ratazana Ah ok muy bueno el ejemplo las madres los que están atrás siempre van a salir con los gritos de los pequeños Darves Darves pregunta Darío Walter Escabuso ¿qué tan efectivo es el control aéreo ruso? ¿qué porcentaje de suministros bélicos intercepta Rusia? Esos datos yo no conozco pero bastante efectivo porque cuando cada uno de nosotros puede acceder al site del Ministerio de Defensa Rusa que ella está reportando por ejemplo cuánto ellos derribaron de albos aéreos cuánto derribaron de los drones bastante efectivo bastante efectivo lo que falla existe fallas porque nadie está en falla y el problema que fallas a veces está aconteciendo por el errores humanos porque bastante hay algunas personas que totalmente despistadas y no entienden que está prácticamente en guerra con Natal está pensando que todo bien y pase amor entonces está relajado por eso por eso tiene algunas fallas no espacio pero bastante cerrado muchas gracias coronel coronel voy a hacer su pregunta ¿cree que Rusia debe esperar el próximo año por parte de la OTAN y Ucrania y que cree que en realidad pasará como debería? no está muy bien vamos a ver de cómo se quejan como yo leo yo entendí yo entendí que la persona está preguntando sobre el tiempo de duración de operación porque yo siempre estoy diciendo de punto de vista militar como yo estaba preparando un ejército soviético y conociendo todas las operaciones de segunda guerra mundial y posteriormente para mí esa guerra desde el comienzo era bien extraña por eso no se llamaba guerra se llamaba operación especial y para mí y para mí muy extraño que está que estaba acontecendo porque parece que estamos en campos de guerra primera guerra mundial pero los especialistas de Rusia Rusia está diciendo que la operación va a durar justamente tanto para que sea cumplida de objetivos objetivos militares yo quiero preguntar a ustedes como ustedes van a destruir como ustedes van a hacer desmilitarizar Ucrania primera pregunta segunda pregunta nosotros ya vivimos en esa época después de segunda guerra mundial cuando combatían venderse hasta 1952 combatían venderse buscando ellos en bosques en arbustos donde ellos se escondieron y salieron para matar civiles y para matar las personas que apoyan de Unión Soviética entonces para eso para eso finalidad fantástica ustedes tienen frente donde están donde están triturando como carne de cañón triturándolos todos nacionalistas ucranianos que son muy ferventes están luchando contra Rusia y los buscadores de buscadores de fortuna que vienen de todo el mundo para cazar a Rusia a rusos están yendo en la frente y ellos están triturando como carne entonces hasta que no termina eso todo hasta que Rusia decide que ya el tiempo eso va a durar esa operación pero va a ser conseguido de objetivos que fue colocado desmilitarización y desnacionalización de Ucrania eso 100% la convicción está no podemos dudarlo no convicción análisis de situación análisis de situación bien bien de mediendo de cuantidad de armamentos cuantidad de tropas como como estar emplazando porque a nadie va a interesar si yo voy a decir ah brigada está Ucrania fue mudada de la Rusia eso no es interesante porque para ustedes se interesa de conclusión esa conclusión no es ferviente es análisis puramente análisis de situación es un hecho anótenlo Dino Gamancho ahí de Perú pregunta ¿qué iniciativas de cooperación económica y tecnológica considera que se puede impulsar desde Rusia y Eurobase hacia América Latina aprovechando la iniciativa durante la ruta china? Ustedes perfectamente saben que existe agrupación económica económica ciencia se llama agrupación económica BRICS se llama donde está entrando de Brasil Rusia China África del Sur ahora está queriendo otra entrar miembros para países BRICS está agiendo ese intercambio económico cultural social científico está agiendo eso yo estoy observando eso en Brasil eso no tiene dúvida que va a ir eso existe ahora por qué Argentina no quiere asumirse o está aproximando con menos velocidad yo no sé en realidad no soy político argentino pero puede ser que eso todo no parte de por qué compraron otros aviones y no aviones rusos eso también puede ser respondido y también como dijo un presidente de Estados Unidos están diciendo sus élites ¿dónde tienes dinero? si sus élites tienen dinero en nuestros países entonces no es élite de ustedes ¿entendés? es simple eso está claro sí, sí, sí está claro bueno antes que nada yo ya había puesto antes pero vale la pena volver a destacar acá le manda Vic C saludos mi coronel desde España de un ex de España de España un grande 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 abrazo porque viva España no pasarán desde desde escuela conocemos pero me da pena españoles que el país de ustedes el diario que está dando tanto mentiras está dando pero me da me da pena de españoles que 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 información que ellos reciben pero por eso es interesante escuchar ese tipo de canales que da una opinión de otra visión de otro sobre para comparar los factos de hecho y gracias a dios tenemos a muchos españoles acá con nosotros si voy a dar la palabra más porque no se aguanta no es la pregunta hay una pregunta que me parece que se te pasó por ahí la tengo la tengo varias por ejemplo iba a ser la de Luis Rex si sirve si es un referendo para ser una república más de la federación de Rusia más de Rusia la aceptaría no soy presidente eso decide nuestro parlamento Duma de parte serbia pero la primera guerra mundial a Rusia entró justamente por causa de Serbia como ustedes saben entonces son nuestros hermanos eslavos pero bueno eso no es yo no puedo responder es viable que Israel se reacomode al mundo multipolar uniéndose al BRICS y al OSC por ejemplo qué consecuencias geopolíticas tendría en general a nivel regional y mundial saludos si ustedes calculan cuántas personas están en BRICS son 70 70% de la humanidad están en BRICS las personas 47 47% de toda economía toda economía están en BRICS y aparte producción de parte de producción estoy diciendo alimentación y todo está prácticamente 68% entonces ¿qué es el todo el mundo de BRICS? el BRICS es todo el mundo si todos países normales que tienen valores valores iguales que tienen valores cristianos valores humanos se unen con BRICS esos parásitos androfaxones dejan de existir ellos mueren sois eso debería ser la apuesta en realidad hay una pregunta que la estoy reservando para el final así que tenga mi paciencia que yo ya sé de cuál vos estás hablando fue con la de Pocho nuevamente dice ante un posible estancamiento del frente de combate sabiendo la negativa de Ucrania en negociaciones de paz se convierte en una guerra de desgaste ¿podría resultar perjudicial la Rusia? no no porque desgaste está yendo solo para Ucrania y para el mundo occidental la Rusia no tiene desgaste ni uno tiene desgaste sufre Rusia pero por ejemplo aquí aquí un problema cuántas personas pueden aguantar los rusos están luchando por su bien porque para ellos claramente declararon el futuro de ellos los rusos tienen que ser muertos y el país tienen que ser destruido y en su tiempo en su entrevista unos años atrás Putin no respondió para eso si ellos si ellos ven el mundo sin Rusia entonces ¿para qué la Rusia tiene que tener ese mundo? Rusia no interesa el mundo donde Rusia no está yo recuerdo esta frase a Putin no le interesa un mundo sin Rusia pero nadie lo toma en serio pero nadie lo toma en serio muy equivocados muy equivocados muy equivocados los políticos de esta región suelen abrir la boca los occidentales general suelen abrir la boca y no tener mucha base en lo que dicen pero bueno yo creo que hay algunos hay que escucharlos de hecho de hecho lo que siempre veníamos venimos hablando en este canal decimos que se trata con demasiada liviandad lo que dice Putin porque hemos escuchado otros presidentes los nuestros a mi querido Bolsonaro y a Alberto Fernández en los chistes en los tweets en los cambios en las peleas en la chicana Putin no dice una cosa si no si no lo es o sea ha hecho guiños dentro de alguna charla informal pero no no es esta esta cosa que lo vemos acá hay que prestar bastante atención en esta así que bueno acá me quedan un par más solo quiero agregar a mí me gustaría que ustedes escuchen con mucha atención que está diciendo que está diciendo Putin Putin no está diciendo algo por van o parecer si alguien está diciendo ya está pensando y ya ha tomado medidas para para esforzar eso entonces presta atención que está diciendo Putin para después no decir que ustedes no sabían exactamente un gran llamar de atención a todos acá por estos pagos bueno se iglesia se iglesia no puede identificar quién sos le pido disculpas en las fotitos muy chiquitas de tu perfil me estuvo mojando la oreja ahí tuvimos que llamar la atención para que sea un poquito más respetuoso con sus comentarios pero bueno le interesa saber no voy a poner tu comentario pero sí le voy a preguntar al coronel él le gustaba de saber si el F-35 es mejor que el SU-35 como adelanté antes nosotros a principio de este año enero de este año subimos una entrevista a Leon Koff que habló específicamente del MIG-35 ¿no? y ahora todavía está esta disputa aquí sobre el SU-COI o sobre el MIG la pregunta es sobre el F-35 y el SU-35 bueno fantástico fantástico yo voy a responder un poco más por ejemplo yo conozco de Kalashnikov conozco usé bastante bastante en operaciones yo conozco vehículos de combate BMP-1 como también conozco T-80 y yo aseguro que esos armamientos que yo nombré es mucho mejor en tiempos 90 era mejor y ahora mucho mejor que armamiento de alta lamentablemente no volé con con un avión porque no soy piloto de avión no volé no conozco no puedo opinar y eso solo resuelve no combate ojalá que ese combate nunca nunca acontecería eso pero viendo como esta situación se está desarrollando seguramente va a ser desinvalida ese combate seguro yo aseguro ustedes muchas gracias y Fabián lo dice para Rusia es una operación militar para Occidente es una guerra los está cuidando bastante Occidente los F-35 porque los tienen bien alejados Occidente está cuidando muchas armas no quiero ser mal pensado pero me da la sensación que no brindan las garantías adecuadas déjenme 10 minutitos más 9 coronel por favor para que estemos dentro de los 120 minutos Walter vuelve a preguntar ¿atacará a Bielorrusia a Polonia? ¿por qué tiene que atacar a Polonia? el concepto militar de Bielorrusia nunca está haciendo ataque Bielorrusia de toda historia nunca atacó ningún país en cambio OTAN a quien pertenece Polonia yo nombré a ustedes a comienzo cuántos países fueron atacados y cuántas personas fueron masacradas en esos países entonces la pregunta yo pienso que no está totalmente errada la pregunta siguiente ¿a Bielorrusia puede defender contra tropas OTAN? sí puede defender y va a costar bastante esa tropa OTAN si ellos meten con Bielorrusia esa es la respuesta y esta es la pregunta así que tan importante como la respuesta es la pregunta gracias Walter Fabio dice toda ruta para toda ruta para la entrada de armas debe ser dominada para terminar la guerra ¿se le conviene terminar la guerra? un ejemplo de ratoncito y ratazano va a llegar el tiempo y esos caminos van a ser cortados porque que más armas llevan para Ucrania más armas después quedan para Rusia estudiar ese armamento occidental por eso ellos no mandan armamentos actuales mandan siempre atrasados ellos entienden esa parte ¿entienden? que manda más más armas a Rusia toma estudia saca conclusiones mejor se adapta para sus armas toda esa arma que va a ser enviada para Ucrania va a quedar en manos de rusos 100% perfecto perdón que no quiero interrumpir ya te dejo ya te dejo es muy buena esta pregunta de Patricio Justo porque usted lo nombró y me parece interesante si Trotsky no era de izquierda entonces ¿qué es la pregunta para el coronel? Trotsky era otra ideología ese usted tiene que estudiar y no es el asunto de esa conversa es izquierdista pero por eso se llama trotskismo porque él es una cosa que totalmente diferente no es ahora para responder a dos palabras es izquierdista pero otro asunto solo para para factos estudia factos de biografía de Trotsky él estaba casado con una hija de un banquero de Estados Unidos que recibía financiamiento para la revolución bolchevica a través de Trotsky estaba recibiendo por parte comunidad financiera de Estados Unidos entonces ese da una respuesta ¿qué es Trotskismo? ¿y para para quien te es que está trabajando? sabe historia ¿quién paga? ¿quién pide la música que tiene que ser tocado? ¿no? ok mañana ese mañana jueves a las 17 horas Marcelo va a ser entrevistado por el director del CREI Nicaragua y sus colaboradores porque va a hablar justamente sobre las izquierdas latinoamericanas yo creo que algún día lo tenemos que traer también para abordar algunos algunos temas de esto para hacer una charla un poco más en profundidad para que la gente pueda comprender mejor qué significa qué es lo que está en juego para combatir la amnesia generalizada porque parece que nacieron todos en los años 90 y nadie se acuerda de lo que era el pasado sí, exacto bueno Igna Pele ya creo que tenía tu pregunta por acá y si no si no pusiste pregunta antes por favor ponédelo porque no la vi ¿sabes? y tras tanto voy con la pregunta de Manuel Manuel Santiago él dice el ataque de OTAN no se detiene ni depende del desgrace de Ucrania ¿dónde prevén próximo golpe? Armenia Azerbaiyán Kashakistán ¿dónde? Armenia Armenia y Serbia es complicado puede intervenir Rusia para defender a Serbia Armenia sé que Irán está movilizando a otros Serbia no tiene como intervenir porque tiene que pasar encima de países de OTAN eso no no es nuestra parte Armenia claramente está ahora alineada con Inglaterra y con Francia prácticamente está saliendo de 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 interés está está actuando contra Rusia ahora Armenia abiertamente está empujando empujando a Rusia para para Azerbaiyán eso no no es no es aceptable porque porque el presidente de Armenia es persona ligada con Soros esa famosa famosa especuladora judía de húngaria de húngaria entonces está por allá Irán puede intervenir contra Azerbaiyán porque se hablaba que estaba ensayando ataques contra Bakú porque 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 asunto de Irán y asunto de aproximación entre Rusia e Irán ese grande dolor de cabeza para ingleses porque Rusia e Irán hacinaron un acuerdo de desarrollo económico que puede crear una ferrovia que pasa por Irán y llegando al Océano Índico ese tremendo horror de 200 años de ingleses que pensaban que ellos dominan esa región todo el tiempo y no dejaban a Rusia entrar en esa región por eso nosotros estamos viendo que comenzaron movimientos de región donde viven Azeris en Irán mucho compacto y allá en esa región comenzaron levantamientos no por el mujer que estaba vestida es una cuenta para como aquí en Brasil dice que voy a dormir y ven vos sabes como es si conversa para voy a dormir si conversa para voy a dormir no por eso está Irán sobre geopolítica influencia a Inglaterra está está actuando pero todos sabemos que está haciendo Inglaterra no siga aquí aquí está esperando Inglaterra ingleses que está esperando que llegue llega una onda y lava esa isla de porquería para todo el tiempo no sé Argentina debería intentar aprovechar esta situación del Reino Unido teniendo en cuenta lo que está la situación que tiene en Malvinas o sea el problema que tiene con Rusia ¿cómo ve lo permeable que están las élites argentinas con respecto a los británicos y a los estadounidenses? Bueno élite yo no conozco personalmente élites argentinas pero fácil preguntar élites argentinas dónde vienen en Holanda en Inglés Inglaterra Estados Unidos dónde viven ellos dónde dónde estudiar los hijos dónde está dinero ellos para entender si son élites de Argentina de verdad para mí élite argentina está allá en Santa Fe las personas de Santa Fe Santiago de la Estera allá Tucumán las personas que están ligadas con tierra que tienen su propio interés en la tierra élite que está viviendo en Buenos Aires está más tiempo en Francia o en Londres eso no es élite Argentina conocemos el año 82 conocemos tradición de marina argentina como como ellos entregaron todo a ingleses conocemos conocemos de Unión Soviética en esa época estaba en Unión Soviética estaba en ejército y conocemos que nosotros ofrecemos para para Argentina afundar afundar algunos torpedar algunos alvos principales de flota inglesa con nosotros nosotros afundamos y Argentina toma responsabilidad ¿qué pasó? los marinas marinas de flota de Argentina salió salió todo del centro de operaciones militares y entregaron sus cuatro submarinos o tres submarinos que sobraron para ingleses son todo todo la misma cosa tenemos que hacer un programa coronel exclusivamente sobre ese tema porque lo que acaba de decir es explosivo es explosivo ¿qué pasó con el Ara San Juan coronel? el submarino nosotros lo vivimos acá muy de cerca coronel no sé de último último afundamiento de submarino no sé qué pasó de verdad no sé me da triste qué pasó y parece que el comandante de esa submarina era mujer ¿no? si no me equivoco no, no el comandante creo que había una había una chica creo que en la simulación no recuerdo eso bueno ese último afundamiento que pasó ¿no? San Juan sí, sí, sí el que fue durante el gobierno no, no, no no sé qué pasó el gobierno argentino prefirió prefiero no hablar no hablar tenemos esos extraños fundamentos de diferentes en Rusia también había fundamentos de submarinos en Kursk en el tiempo de comienzo también pero pienso que estamos ya nuestros nuestros oyentes están cansados de mí la única cosa que pido es lo siguiente pessoal que está escuchando nosotros tenemos que tener respeto uno u otro por ejemplo si yo estoy diciendo algo y a alguien no le gusta que estoy diciendo esa es mi opinión yo también respeto la opinión de ustedes no es objetivo de carimbar algunas cosas colocar etiquetas para personas tiene diferentes opiniones sobre cada uno sobre cada situación y esas opiniones no están a veces no están compartiladas pero somos bastante educados para tener respeto contra su opositor contra su persona que está hablando sobre tu opinión respetado escuchando y tentando de responder y no hacer defensa y por eso de esa conversa puede ser que yo sin querer ofendí a algunas personas yo pido disculpas por eso pero esa es mi opinión yo tenía derecho de decir eso ese es un canal de debate abierto coronel y el tema es que muchas veces no acá tenemos un público muy inteligente tenemos unos seguidores que esperamos que algún momento que hagan fuerza lo suficiente que llegue al poder político porque también sabemos que muchos asesores mucha gente de la política nos mira que entienda esta información y que principalmente la gente común empezamos a unirnos y hacer fuerza para que las cosas sean diferentes para cuanto más sepamos más podemos hacer quedaron varias preguntas en el tintero aburrirse puede asegurar que no se aburrió nadie es cierto que entraron varias personas siempre siempre hay uno que entra porque es un título que llama la atención no todos los días uno tiene la oportunidad de entrevistar a una persona con semejante conocimiento y que haya vivido o esté conectada con el país que hoy tiene el mundo en la mira que está todo el mundo mirando qué es lo que va a suceder con el conflicto OTAN-Rusia y el 99,9% creo que sabe que es ahí donde está el conflicto la OTAN contra Rusia y Rusia como dicen los rusos no se rinden así que esperemos realmente que la coronel muchísimas gracias de verdad impecable sus respuestas muy respetuosas como siempre por supuesto firmes como debe ser el público los invito a dejar sus preguntas ahí a acompañar con nosotros y seguramente vamos a traer nuevamente al coronel si a él le parece también coronel tenemos mucha gente interesante desde el argentino desde España para hacerlo un poco más para hacerle algunas preguntas que no siempre tienen la oportunidad un intercambio un intercambio yo creo que sería muy bueno estamos un poco cansados que la historia la apunta de los libertarios de la Unión Soviética así que hacen unas asociaciones con Putin que son realmente muy graciosas pero bueno está bueno traer a alguien que haya vivido y que no no trabaje para alguna agencia vayamos a ver así que juntémonos hagamos un poco de esfuerzo el público le pido que compartan que den like estos comentarios siempre vienen bien porque ayuda que los algoritmos vean el programa y coronel un feliz año así un feliz ano nuevo Dios quiera que el 2023 nos encuentre ahí juntos con mucha salud con energía y obviamente más fortalecidos que nunca con este mundo con este año que estamos dejando más fortalecidos para encontrarnos mejor posicionados en un futuro que está por venir que esperemos sea mejor pero siempre hay algún cimbronazo de por medio muchísimas gracias yo quiero desear a todos los que escucharon a nosotros que estaban participando en este live desear a fin ese año nuevo desear que ustedes no sejen manipulados por cualquier persona siempre piensa sobre su país sobre interés de su país sobre interés de su familia que está con el interés de país no de políticos para su para su propia seres queridos quería que ustedes nunca saben nunca sepan que es la guerra que es la guerra que es ese acontecimiento y para que nosotros todos vivimos en paz y con la cabeza clara y que para toda salud para todas todas las familias de ustedes para todos seres queridos feliz año nuevo para todos y feliz felicidades para el año nuevo que viene 2023 muchas gracias por convidarme para conversa marcelo y jones un gran placer de conversar con ustedes muchas gracias muchas muchas gracias a usted dijo algo que creo que va a quedar grabado en todos acá principalmente de estos países como nuestro que no ha vivido realmente una guerra de esta magnitud así que nos estamos viendo pronto si Dios quiere cuídense mucho chau chau chau